bienvenido a otro vídeo de Gonseiki ¿cómo están? en esta ocasión vamos a mostrarles un injerto que le hicimos a un lapacho es un lapacho que tiene un injerto de púa, a ver un poco si se nota, ahí está, esa es la parte incisiva, esta es una técnica de púa le llamamos y esta parte desde aquí hasta el nebari sería totalmente el pie del injerto, esta rama es ya del pie del injerto, esto normalmente nosotros cortamos porque si no, si no se corta esto puede crecer y el injerto no va a recibir más sabia y entonces se va a quedar sin sabia y se va digamos a secar y no va a prosperar, en este caso esto hay que cortar y justamente normalmente el pie suele hacer eso porque el pie es rosado y tiene que también sobrevivir y el árbol toma también y hace que tenga ramas esa parte y tenemos que cortar hasta que el árbol sea más maduro, más viejo y entonces si ya se puede dejar esto, mientras tanto no este lapacho tiene tres años y ahí están sus flores blancas este es perfilado a un literato pero hay que trabajarle, ya se le hizo trasplante y esas cosas el injerto es aproximadamente 10 y este tiene 7,6, 17,6 sería la 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 altura ahí dice 76 milímetros entonces 7,6 más 10 17,6 tenemos más y algunos más cortos pero esto es lo que pudimos conseguir y acá tenemos otra flor que está por salir la última probablemente después el resto ya estos ya están ya perdiendo energía y luego ya está disparando brotes o sea estar disparando pequeñas ramas ya futuras ramas con con sus hojas y bueno esto es todo lo que quería mostrarles y así queda y este es el apacho blanco que estamos teniendo más adelante estaríamos mostrándoles otros injertos de amarillo, el amarillo cuesta un poco más, tarda más también, el blanco es el más rápido bueno eso es todo, muchísimas gracias por ver el material y nos vemos en otro encuentro bendiciones, chau chau